Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días. En este miércoles hay alerta por los bloqueos anunciados para esta mañana, pero también hay información relacionada con los allanamientos que realiza la Policía Nacional Civil en la denominada Operación Cóndor, en busca de una estructura criminal conocida como los buitres. Son 25 los allanamientos que se efectúan en el departamento de Jutiapa. Varias denuncias han permitido a los investigadores de Policía Nacional Civil y también de Ministerio Público poder establecer el centro de operaciones de la banda El Buitre. Se busca desmantelar a esta estructura que está dedicada al secuestro, también al sicariato y son asaltantes en carreteras. Ellos identifican a sus víctimas y en la carretera hacia Oriente cometen este tipo de hechos ilícitos. Vamos a escuchar a Pablo Castillo, quien nos da mayores detalles acerca de esta operación para desarticular a esta banda conocida como los buitres. En apoyo a la Subdirección General de Investigación Criminal, quien dirige una operación denominada Cóndor, tiene como objetivo primordial realizar 25 allanamientos esta mañana para desarticular una estructura criminal dedicada al secuestro, al sicariato, a las estafas y a los robos a comerciantes y a potenciales empresarios del departamento de Jutiapa, Santa Rosa y la Costa Sur del departamento de Escuintla. Se ha evitado seis asesinatos inminentes que este grupo realizaría y además de cinco secuestros, producto de la investigación profesional de la Policía Nacional Civil. Estaremos ampliando esta información en los 25 allanamientos que se van a realizar esta mañana en el departamento de Jutiapa. Bien, estos operativos están en desarrollo a esta hora de la mañana en el departamento de Jutiapa y se busca capturar a varios de los responsables de participar en estos ilícitos como el secuestro, también el asalto en carreteras. Y son varias las personas que han presentado ya su denuncia de que cuando viajan al oriente de nuestro país son víctimas de este tipo de hechos ilícitos. Principalmente los asaltos, estas personas las asaltan cuando viajan en la carretera, también secuestran y han participado en varios asesinatos. La información está en desarrollo y por supuesto más adelante les tendremos detalles de cómo se desarrollan los operativos. Seis de la mañana con nueve minutos, la incursión de la Policía Nacional Civil en este operativo conocido como Cóndor, allá en el departamento de Jutiapa. Están en busca de esta banda, el secuestro y el sicariato. Desde muy temprano se movilizaron las fuerzas de seguridad hasta este departamento para participar en este operativo. Ahí observamos imágenes del despliegue táctico de las fuerzas de seguridad para poder desarticular y tomar por sorpresa también a estos integrantes de la banda de secuestradores que opera en el oriente de nuestro país y quienes están relacionados con los que han ocurrido recientemente en este departamento y también en zonas fronterizas con El Salvador. La operación El Cóndor que busca entonces desarticular y capturar a todos los miembros de la estructura El Buitre dedicada al secuestro y también al sicariato.